La semana pasada fuimos testigos de la sustracción de una menor de apenas unos meses de nombre Valeria en el municipio de Irapuato. Un día estuvo desaparecida, afortunadamente la Procuraduría nos sorprendió con la noticia de que la menor fue encontrada y en ese momento ya no hubo mayor cuestionamiento público a pesar de que no supimos realmente lo que pasó. Se trató de tres, cuatro improvisados, cuál era el propósito de sustraer a esta menor o estamos hablando de alguna estructura criminal que tendría que poner los focos en rojo, no solamente en Irapuato sino en el estado de Guanajuato. Y lo digo esto con elementos de peso, tan solo en los últimos cinco años más de 5 mil menores han desaparecido, de estos más de 3 mil son niñas. En este sentido estamos hablando de que los delitos más comunes que se presentan con ese tipo de desapariciones son adopciones ilegales, tráfico laboral, explotación sexual y por no hablar también de explotación y de venta de órganos. Estamos frente a un estado violento. Guanajuato se configura como uno de los estados más violentos a punto de cerrar el 2018. Hablar de las niñas y los niños nos tiene que preocupar y nos tiene que ocupar. No los veo a los actores públicos mencionándolos en las agendas de gobierno, no los veo debatiendo el presupuesto con una perspectiva de prevención y de cuidado de niños y de niñas. Valeria ya apareció, pero tengo una noticia para usted. De estos 5 mil niños desaparecidos en el país, en el 2017 el estado de Guanajuato ubicaba el tercer lugar de estas desapariciones. Valeria fue un hallazgo y celebramos con su familia el hallazgo. Pero hoy por hoy, lo sepamos o no, muchas mujeres, hombres de familia siguen buscando a sus hijos. Tenemos que nombrar también a las niñas.